¡Hola! ¡Hola! ¡Dime! Escucha, estuviste ligando con las chicas que me gustaban a mí. ¿Quién es? Pues la médica, la que te dije. No, no me dejes seguir la médica. ¿Cómo que no hambre, pelo? Si fue junto con la otra que te gustaba a ti. ¡La pela! Y te dije que a ver si hacíamos una cita de dos, que la dos de la médica. Y me dices, puto Jack de mierda, que fuiste a ver si te… Que te cortaba el prepucio, no sé qué, Tolia. No, eso fue ya que se inventó el prepucio. Y dije que lo tenía de puta madre. Lo que pasa es que ella me dijo que quería vermelo. Y dije, no, 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 de falta, está muy bien, de verdad. Escucha, esta es la traición, hermano. Pero es que yo no sabía que era esa, te lo juro. Yo iba a saber qué es esa y no iba a hablar con ella. Me voy a otra médica, si ya sé que ahí me da igual. Escucha, es que tengo dudas, hay dos chicas que me gustan. Pero hay una que me gusta un poco más que la otra, la… Pues entonces, ante la duda, ya sé lo que dicen. ¿Lo qué? La más te duda. Joder, pues no me he fijado, la verdad. Pues fíjate, fíjate en eso. Tú dices que elija la que sea más te duda. Esa, ante la duda, la más te duda. Claro, y que le digo, le pregunto, ¿qué copa tienes? Pregúntale qué talla y la que más copa tenga, pues pa'lante. Claro, le digo, hola, buena tarde, una pregunta, ¿tú qué copa tienes? Tienes que es para hacer un regalo muy bonito. Vale, leto. Es que no lo sé, hay una que… Es que las dos me gustan porque son adorables, ¿de acuerdo? ¿Porque son adorables? Sí. Una trabaja en el… ¿Cómo se llama? En el Malibó. ¿Y esa quién es? ¿Cómo se llama? Para no tirarle. Esa se llama Ivete. Ah, ya sé que haré, ya sé que haré, sí. ¿Qué te parece? Pues me parece muy buena para ti, la verdad. ¿De verdad? Sí. Joderito. Y la otra, la médica con la que tú viste hablando. Es que me gusta porque son muy buenas las dos. Yo me quiero que la médico es más sutil, ¿sabes? Ya, pero es que me da igual o la mimo eso, yo estoy buscando otra cosa. Ya, pero es que tienes que pensar también en la familia. Luis, ¿vas bien con la policía? Bueno, le voy a dar una vuelta. ¡Hola! Joder. Puto móvil de mierda. Puto móvil de mierda. ¡Sí! ¿Usted me llamó? Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Usted me llamó? Destresdance. Es un… ¿Usted me llamó? Es… Sí, le he llamado yo. ¿Usted me llamó? Puto… Sí, ala, que sea leve. ¿Cómo que me sea leve? ¡Gilipollas! Sí, Luisito. ¡Hola, buena tarde! ¡Hola! ¿Me escucha? Sí, ala, que sea leve. 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 ¿Usted me llamó? ¡Sí! ¡Le he llamado yo! ¡Señor LaJoy! Me cago en mi puta madre. ¡Hija yo! ¿Qué coño? El puto Fermín a esta hora. ¿Y por qué me llama en oculto? ¡A santo de qué coño me llama en oculto este hombre! El puto Luisito con la UXR jugando al niño, ¿sabes? El niño jugando con… 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 con la maquinita. Oye, ¿no, no recordaba un poco la voz de Rajoy, el político? Bueno, político por llamarle de alguna manera. Pero no, 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 no recordaba un poco… la voz esta de Focus con la de Rajoy, tío. Nah, no me suelta el poli, eh. ¡Flipa, eh! ¡Necesita ayuda! Ah, yo me lo estoy pasando bien, la verdad. Elito, pues sigue. Cuando te… lo veas complicado, avisa. En el momento tuve el coche perfecto, tuve gasolina, así que no hay ningún problema. Es el que no quiere tampoco que se pique mucho, ¿sabes? Tenemos que pagar problemas, porque… bien, ya había. Gracias.